hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo para mobile bueno en este caso para android que es el tom clancy's elite squad me ha gustado mucho es un rpg al estilo de ride shadow legends de dragon champions pero en este caso de cómo se puede decir de militares por decirse de manera de tom clancy's bueno mira la pantalla es bastante chula tiene unos cuantos héroes por ejemplo héroes que serían soldados bajar un poquitito de sonido lo estoy grabando desde la tablet que adquirió una nueva tablet y la estoy grabando desde allí y el sonido lo estoy grabando aparte en el ordenador y es que cuando lo corro con el emulador no sé por qué me va súper lento no sé si es que tengo que actualizarlo o algo probaré actualizarlo pero más súper lento en cambio en la tablet me va súper fluido ya lo veis bueno pues no voy a explicar qué hace cada cada soldado vamos a llamarle de esa manera este me lo acaban de dar y pues lo quería ascender o yo lo ascendí que rápido si lo ascendí pues parece que sí a nivel 17 vale pues sí aquí podemos buscar armas o componentes para hacerle las armas ok en este caso pues vamos a buscarle aquí puedo solamente una vez automático yo creo que es por tiempo 11 horas para que se active como veis qué pena que no tengo el ratón para apuntar donde quiero enseñar pero bueno luego tenemos un bra de 0 2 f que permite hacer unas cuantas vamos a unas tres por ejemplo y me da materiales vamos a ver si esos materiales son los que necesitaba pues perfecto lo equipamos 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 también el casco y equipamos esto así que lo tenemos armado le damos aquí confirmamos que le vamos a subir la potencia de las armas y armaduras pues en este caso el juego muy parecido como dije al raid shadow of legends pero enfocado a militares o dragon champions pero enfocado militares estoy pensando algo dejadme un momentito hacer una prueba por ejemplo si yo digo que este es súper bueno mira puedo hacer esto porque la tabla tiene 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 un pen un lápiz vale pues vamos a coger un color rojo y vemos pues este que está aquí es un tanque ok porque lo vemos aquí es un tanque estos son de apoyo disparo por decirlo así lo que tienen este iconito este también es un tanque este me lo acaban de dar ahora esto que están aquí pues un giles y es el mejor que tengo este es el que estoy utilizando alex nolan es lo que estoy utilizando pero vale y bueno os quería mostrar más o menos cómo está el juego que yo acabo de llegar a nivel 17 me metí en un clan y me salí porque no me gustó mucho no hablan no comparten yo puedes solicitar que te regalen unas fichas de intel que le llaman inteligencia para para conseguir soldados o subirlos que serían estas y pues a mí no me dieron nada yo pedí y no me dieron nada estuve un rato esperando yo di y bueno creo que el máximo 30 o 50 personas no tengo idea así que bueno estoy buscando un clan hay gente que ya está haciendo vídeos de esto en español uno de ellos caramelo quería meterme en su clan pero bueno no no pude pues está lleno vamos a ver si si ahora me lo permite siento que no se puede escuchar el sonido empresa que está cerrado veis este no sé qué otro clan en castellano que sea bueno si no me meten un inglés no pasa nada pero me gustaría meterme yo creo que estuve en este r6 españoles este que está aquí ahí estuve yo no sé si veis los cambios de colores y eso vale pues no sé en cuál meterme realmente y que sea bueno pero claro yo tengo un nivel bajo no por supuesto no me aceptan ningún no todos me aceptan por ejemplo bueno pues vamos a pelear tenemos eventos está bastante chulo pero y poco a poco voy a ir explicando a otra cosa una cosa en evento por ejemplo podría entrar a este pero en este caso me pide el principiante como veis pero me pide una serie de personajes que no tengo solamente tengo estos tres vamos a meter a este este y este otra cosa que tenemos que quería mostrar es que tenemos esto esto que está aquí son órdenes que tenemos de combate las órdenes que tenemos de combate son las siguientes tenemos la primera esta que es un escudo o una barrera que te permite proteger a un soldado este te permite enfocarte en uno específico esta es una lluvia de misiles del cielo este te cura a los aliados que están cuatro metros alrededor del del radio este que está aquí cambia inmediatamente la carga habilidad del aliado seleccionado al 10% elimina toda la carga de habilidad bueno yo lo que tengo son elegidos son este y este porque porque con este enfoco uno específico sobre todo el que cura de ellos al healer y con este pues curo a los míos que estén débiles vamos a probar con estos tres este me pide mejorar así que mejoramos este es un apoyo ella también es apoyo aquí veis que dice la alineación villano ok así que bueno vamos a desplegar estoy por debajo de su rango de escuadrón aquí aquí abajo lo dice que estamos por muy por debajo muy por debajo pero bueno desplegamos vamos a ver qué tal a ver si podemos lo más seguro es que perdamos pero vamos a intentarlo la animación está súper chula y lo puse no a ultra pero lo puse en la anterior y no sé por qué no lo puse ultra no estaba en ultra por defecto pero bueno vamos aquí eliges veis este que está aquí lo elegimos y vamos a buscar el healer de ellos no tiene healer así que vamos a atacar a este por ejemplo veis vamos a curar a este que está un poco debilucho lo que pasa que todo tiene un cooldown no me he matado todavía ninguno somos tres que soy yo contra cuatro que son ellos vale ya están parejos 3-3 vamos a matar a este porque el otro está muy bajo el otro cae solito bien mes cayendo no 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 y viene el jefe y somos tres nosotros somos tres bueno espero que se esté grabando bien la parte sobre todo de sonido ha visto que el vídeo va bien pero en la tablet no me grabó el sonido del juego eso me pone un poquito mal tiene un healer aquí que es el jefe ves vamos a dispararle al healer que sería el jefe me gustaría curar al que tengo arriba que está un poco débil uy en toda la nariz le hemos dado en todas las animaciones y me gustan bastante pues hemos ganado señores hemos ganado victoria con tres estrellas yo pensé que no lo iba a lograr pero bueno mira lo hemos hecho lo hemos hecho y lo que me ha dado detiene 6400 yo no llego a eso aquí está lo que me ha dado hasta aquí vale ok pues como en todos los otros juegos tanto ride shadow of legends como dragon champions tienes tu banco donde tú puedes comprar cosas en este caso es el almacén de gold y tiene diferentes monedas ok aquí son cajas pero bueno yo por ahora no estoy abriendo ninguna tengo unas llaves este que está aquí por ejemplo dice que tengo una llave pero no la quiero gastar oro que no lo voy a gastar por supuesto monedas que no las voy a gastar y sólo me pone este porque tengo cinco llaves ah bueno vamos a abrirlo vamos a abrirlo y me da estas posibilidades yo creo que estas son solamente para para abrir ese tipo de baúles con premios o cajas bueno vamos a ver que me das vamos a ver que me das me da herramienta una ficha de ese soldado este quien es no se quien es vale pues eso es lo que me han dado luego tenemos otro aquí de herramientas que me dice que las puedo abrir porque tengo este tengo suficientes fichitas de estas que me pides 150 tengo 1050 pero no sé si las necesito para algo más así que no tengo idea vamos a a la casita y aquí también en objetivo nos dan es como nos dan los eventos que he cumplido para darme los premios respectivos ok aquí vemos todos los que hay y bueno vamos a una batalla en campaña que tenemos tenemos umbra no sé por qué son las tablas tenemos umbra desplegamos y estos son los soldados con los que cuento los cinco que tengo ahora que puedo mejorar vamos a mejorar a este yo te recomiendo también buscar las como se llama buscar los las recetas o los elementos que necesitas para montarle un nuevo equipo y hacerlo subir siempre de nivel pero bueno no lo voy a hacer ahora luego lo voy a hacer más detalladamente este es mi healer que siempre lo trato de tener a tope tengo dos healers y trato de tenerlos a tope los dos no son de los mejores por lo que he estado leyendo esta me la dieron hace poco dicen que es buena este sí este creo que este di dos euros para los que me faltaban las piecitas que me faltaban así que bueno vamos a ver yo no sé si tengo más soldados por subir déjame probar si tenemos más soldados por subir de nivel para dejarlos todos a tope este David Crenshaw esto es un un tanque por decirlo así este es un apoyo vamos a subirlo este es otro apoyo este es un healer y francotirador ah otra cosa que quería mostrar es que ellos también pueden cambiar de armas tienes posibilidad de mejorarle el arma en este caso me hace falta estos materiales para mejorarles el arma ok pero lo que tengo de arma es esta el único que tiene diferentes armas montaña este que le acabo de hacer esta M1911 y él tenía esta así que falta hacer esta bueno poco a poco todo va poco a poco el juego tiene bastantes cosas lo que me gusta es que es bastante moderno porque ya tenemos juegos bastante fantasiosos como es el Raid Shadow Legends como lo he dicho y el Dragon Champions pero ese estaba gracioso vamos a la campaña como dije vamos a Umbra y vamos a pelear y vamos por la cuarta etapa ok y son 8 por ahora me imagino que son todas difíciles bueno este es el equipo que tengo con 10.000 de rango ok contra uno de 4.300 que vamos a pelear que es los de la máquina normalmente aquí abajo tenemos las órdenes que vamos a tomar son solo siempre esas 6 ok que tenemos allí pero bueno yo tomo estas dos que son las que más me gustan y vamos a pelear espero que os guste el juego espero que que me esté quedando bien con la tablet y trataré de ver cómo hago para ponerlo en el emulador que puedo escuchar el juego y me gusta mucho escucharlo aquí escucharéis algo muy leve pero es por el sonido de la tablet que está sonando bueno vamos a enfocar aquí al healer no tiene heal sí aquí está el healer veis excelente vamos a curar a estos que me lanzaron ahí unas granaditas bueno yo creo que este está está chupado ha caído y hemos ganado bueno si te gusta espero que le des un like que lo comentes que lo compartas para que otras personas lo puedan disfrutar y luego seguiré un poco con este con el con el Dragon Champion que he estado siguiendo con ese juego ya veis que tengo vídeos de ese juego también y con el Raid Shadow Legends que ya tengo por fin allí el cuarto legendario Raid Shadow leyendo me cuesta cuesta mucho pero bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en otro episodio dejo esta pantalla aquí para que veas mola mucho a mí me gusta muchísimo bueno nos vemos en el próximo chau chau chau